Santo Evangelio, martes 23 de mayo de 2017 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor San Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 11 Ahora vuelvo al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde va, sino que, porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá a vosotros, y si me voy, os lo enviaré. Cuando él venga, demostrará al mundo en que está el pecado, la justicia y la condena. El pecado consiste en que no creen en mí, la justicia, en que me voy al Padre, y no me veréis más, y la condena en que el príncipe de este mundo está ya condenado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23